El regreso de Guardiola al Barcelona ya es una realidad, la afición pide que Valdé, Ansu Fati, Gaby y Pedri sean las nuevas estrellas del proyecto que vamos a ver. Bueno aquí tenemos la presentación, la rueda de prensa de Guardiola, algo increíble en el que vamos a ver como por primera vez un entrenador vuelve a ser historia. Dicen que segunda parte nunca fueron buenas pero la verdad que en esta ocasión todo hace indicar a que sí. Tenemos la invitación al torneo de pretemporada, tenemos la opción de elegir entre tres premios diferentes, trofeo de campeones, dificultad un poquito más baja, desafío Copa América que siempre la Copa América viene bastante guay y la invitación que realmente es un torneo de pretemporada en plan random. Yo creo que el trofeo América es la invitación que más ilusión nos hace jugar, vamos a jugar con equipos como Aston Villa, Juventus, Liverpool y City. Así que yo creo que va a estar bastante chulo tío, va a estar muy muy guay. Aquí tenemos el menú, la presentación de Guardiola en portada dentro de la prensa y algo bastante guapo. Hace mucho tiempo que no he jugado al modo temporada y va a estar muy muy divertido porque vamos a hacer auténticas locuras. Aquí tenemos el tema de las noticias, la presentación de rapiña. Tenemos el fichaje de Koulibaly por el Chelsea y arranca la pretemporada en la lucha por la Copa América que es la que vamos a jugar nosotros. Viene una serie increíble y además vais a tener vosotros también decisiones en las que vamos a ver cosas dentro del juego. Aquí vemos por ejemplo el tipo de juego del Barcelona, la típica 4-3-3 con 300 campistas en la cual vemos a Busquets de John y no vemos a Gabi. Gabi va a ocupar el puesto, la labor que vamos a tener. Una de ellas es que Gabi tenga la titularidad en el equipo. Y vamos a implementar otro sistema de juego como ya hizo Luis Enrique en el que el equipo tendrá una parte, un plan de opción de juego alternativo a este tipo de formación cuando los rivales se nos vayan encerrando. Y la variante de la formación va a ser 3-5-2 en la cual vamos a tener a los dos extremos convertidos en carrileros pero realmente jugando como laterales muy ofensivos. Van a ser prácticamente como extremos pero en el puesto de jugador de banda. Ya veis que es MI y MD en vez de carrileros o extremos. Es una cosa intermedia pero más retrasado, un poquito más atrás. Quiero poner este modo de juego porque el Barcelona siempre se ha caracterizado, lo mejor del Barcelona de Guardiola era la prestras pérdidas y el tema de la acumulación de gente ofensiva. Agobiar al rival jugando y la manera de jugar era prácticamente muy divertida porque tenía mucho tiempo el balón cerca de la portería rival. Entonces vamos a tener una prestras pérdidas, una anchura de 60 y una profundidad de 70. Esto va a ser que estemos muy muy arriba atacando y esta va a intentar ser la formación de todo el año. Aquí vemos a Guardiola que me ha escuchado ya decir que Gaby le va a quitar el puesto y me da un mensaje. Me gustaría darte la bienvenida al FC Barcelona de parte de todo el equipo. Yo te lo agradezco pero vas a chupar banquillo igualmente. Aquí tenemos pues el tema de los mensajes del ojeador, el segundo entrenador, la junta del Barcelona. Nos pide éxito que se basa en los resultados del campo, debemos proteger nuestras marcas. La actuación del equipo en la liga y la copa doméstica, éxito continental y la difusión de la marca. Vamos a ver el segundo entrenador, nos dice que todo lo que construimos en nuestro club debe apoyarse sobre todo en los cimientos sólidos. Por eso quiero sacar petróleo de la cantera, la masía está ahora mismo bastante agitada. Se ha abierto el mercado de fichajes, recuerda que el valor de un jugador será determinado por su forma física, el tiempo de contratos restantes y la importancia para el club. Y en la justa nos dicen, somos conscientes de que tanto tú como el cuerpo técnico de los jugadores acabáis de terminar una temporada agotadora y exigente. Así que agradecemos que hayas aceptado la invitación para participar en la competición de desafío América. A medida que avances en el torneo se te compensará con más presupuesto para fichajes. Además yo creo que si no ganamos la Copa América va a estar muy cerca, aunque va a ser muy aprovechado para el tema de poder probar jugadores, sacar a algún jugador de la cantera e intentar encontrarle el hueco perfecto al trío de Ansu Fati, Gabi y Pedro. Aquí tenemos el primer problema ya. Hola Pep, el Crystal Palace se ha puesto en contacto con nuestro club para ofrecerte a Chris Richard, que es bastante decente, pero dice, y un pago adicional de 5 millones a cambio de Alejandro Valdés. Es innegociable, Valdés yo creo que va a ser parte clave dentro del equipo y encontrará los detalles en tu carpeta, junto a algunos comentarios míos, atentamente el director ejecutivo. Vamos al centro de traspaso y vamos a ver qué nos va diciendo. Vale, aquí es donde tenemos el tutorial de intercambio de jugadores. Vale, traspaso de Pedri. ¿Esto qué? El Real Madrid dio minuto 1 y ya nos quieren quitar el pilar del proyecto del equipo. Valor de mercado 104 millones, salario semanal 115.000 y una cláusula de 235. El Madrid no intenta quitar a Pedri ya. Está interesado en escribir este jugador. Su valor de mercado debe estar entre 119 y 175 millones. Así que intenta alcanzar un acuerdo mejor. Nada, nada, esto se va a cancelar. Y vamos a ver la de Valdés, que tampoco me la planteo, pero tiene un valor de mercado de 15. Lo vamos a revalorizar muchísimo. El Crystal Palace ofrece a Richard. Y el valor de mercado debería estar entre 15 y 22. Eso tiene que cambiar. Vale, aquí vemos que podemos mostrar las acciones. Vamos a rechazar la oferta. Es innegociable. Y vamos a ver a Valdés. También rechazar ofertas. Es que no me interesa lo más mínimo. No me interesa ahora mismo lo más mínimo. Me quiero centrar en la pretemporada, en la Copa América. Y viendo lo que vayamos teniendo. Apuntalar un poquito más el equipo. Ya, porque si no, es imposible. A Busquets le puse eso. Me alegro mucho de unirme a vosotros. Tengo muchas ganas de conseguir grandes cosas con este equipo. Vamos a ver. Me parece increíble que el Real Madrid haya mostrado interés en Pedri. A día uno del nuevo fichaje por un técnico en el club. Es increíble. Vamos a analizar un poquito lo que es el equipo. Tenemos a Ter Stegen en portería. Yo creo que no hay debate. Y vais a elegir vosotros a un jugador que me vais a poder quitar del club dentro de que no sean Valde, Ansofati, Gabi y Pedri. El comentario con más like que menciona un jugador, por ejemplo, vende a Marcos Alonso, vende a Jordi Alba, vende a el inglés, vende a Lewandowski. Ese va fuera del club, ¿vale? Así que vamos a ver, porque vais a elegir vosotros en este modo carrera, algunas decisiones como esa. Y me vais a poder decir después a quién fichar. Y yo también os daré opciones, este o este. Vemos a Ter Stegen que es clave. A Atenas que es promesa. A Peña que es promesa. Valle, Valde que es ocasional. Se va a convertir en jugador indispensable. Marco, Alonso, Jordi Alba, Koundé, Lenglet, García, Umtiti. Aquí vemos que tiene... Que está cedido fuera, ¿vale? Un tiri no nos interesa de todas maneras. Lenglet también está fuera en el Tottenham. Riad, Araujo, Christensen, Dest que también está cedido en el Milan. Sergi, Roberto, Busquets, que es jugador clave. Que si es, Casado, González, Carbonell, Pedri, De Jong, Torre, Collado. Tenemos muchas promesas ya dentro del club. Ansu Fati, Ilias que también es bastante bueno. Stani, Blanco, Dembélé, Trincao, Rafinha, Roberto y Lewandowski. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vale, os digo ya más o menos un poco los planes que tenemos. Lewandowski va a ir fuera del club. Vamos a darle oportunidad a la gente joven y Ansu Fati no puede tener adelante a Lewandowski porque si no, no va a tener nunca sitio para poder triunfar. Y vamos a traer otro delantero de perfil un poquito más bajo en el que tenga movilidad, sea promesa y pelee con Ansu Fati para que le ponga las pilas a la hora de jugar. Tenemos a Rafinha. Rafinha que es un jugador que también va a ir fuera. Estaba pensando entre Dembélé que tiene un poco más de valor de mercado y Rafinha, pero yo creo que Dembélé puede aportar cosas si llegamos a volver a recuperarlo. Puede tener bastante buenas cosas. Y ese perfil me gusta mucho. Junto con Ansu Fati yo creo que es el delantero perfecto para acompañarlo. Y De Jong, como se me ponga a tiro alguno así fuerte, va fuera también. Así que vamos a ver. Iba a despedir a Busquets, pero me da pena. La verdad que el contrato finaliza en 12 meses. Creo que no se merece que lo despidamos. Y que si es Costa de Marfil, también va a tener sus minutitos. Y puede que Sergio Roberto también tenga minutitos. Bueno, y aquí tenéis la primera decisión que vais a tomar vosotros. Pero vamos a afrontar un fichaje. Y vamos a intentar ir con todo A. Por Renz, lateral, que también puede jugar en el lateral derecho o lateral izquierdo. Bastante interesante. Lateral derecho un poquito flojo actualmente en el Barcelona. Camavinga, vamos a devolverle el intentar quitarnos a Pedri. O Bellingham, Jude Bellingham, que es actualmente una de las mejores promesas junto a Gaby. Dentro del centro del campo y Camavinga. Así que vais a decidir contra todo pronóstico a quién vamos a fichar. Vamos con todo por Bellingham, vamos con todo por Camavinga o vamos a por todo por este jugador. Bueno, hemos puesto a la venta a Rapiña. Y me dice que debe admitir que me ha sorprendido enterarme de que me quiere traspasar. Disfruto mucho jugando aquí. Quería decirte que si por mí fuera, no me iría por otro equipo. Vale, es que realmente... No puedo garantizar tres más minutos, lo siento. Y Jordi Alba igual. Estoy barajando opciones y de momento la verdad que está complicada, un poco complicada la cosa. Vamos a seguir andando un poquito más normal. Los entrenamientos ya están planificados. Vamos a simular un poquito el tema de entrenamiento. Que nos interesa un poquito ir cogiendo forma. El equipo como veis no tiene mucha soltura. Moralmente está bien. Y bueno. Tenemos oferta. El West Ham ha mostrado interés en el fichaje de Jordi Alba por una cantidad de 34 millones y medio. Encontrará más detalles en la carpeta. Vale. Y el Paco Ferreira ha mostrado interés en el fichaje de Asnau Tenas por una cantidad de 2.350.000 monedas. Vamos al centro de traspaso. Vemos que Tenas es un jugador un poquito... Va a chupar un poquito de banquillo. Vamos a negociar un poquito el acuerdo. Y estamos aquí con la sala de negociaciones. Tenemos a Guardiola. Hola, como me alegro de que estéis aquí. Sentémonos. La verdad que esta negociación va a ser fácil. Pero va a ser un poco entrenamiento de lo que vamos a hacer después con Jordi Alba. Estaría dispuesto a pagar por el traspaso de Tenas, ¿verdad? Vale. Intercambio de jugadores, no. Vamos a añadir primero una cláusula por reventa. De un porcentaje bastante alto. Porque este jugador ya tiene 21 años, pero el día de mañana, si nos ingresan un millón de euros más, porque lo traspasan un equipo un poquito más bueno, por 10 millones de euros, pues la verdad que nos vendría bien ese millón y pico. Así que vamos a meterle un 18%. Y vamos a pedir 2.800.000 euros. Porque ahora nos va a negociar un poquito a la baja y nos interesa un poquito. Vamos a enviarle la oferta. No se ajusta a nuestros requisitos. Nuestro precio es de 2.800.000. 2.800.000. Lo siento. Hay una gran diferencia, no tiene sentido continuar con las negociaciones. ¡Uh! Ha sido duro negociando. Fracasa la primera negociación. ¡Ojo! Que el Bayern también quiere Araujo. El Bayern quiere ofrecer a Lucas Hernández como parte del intercambio. El valor de mercado de Araujo debe estar entre 61 y 80 millones de euros. Araujo yo creo que es pieza clave en el club. No podemos siquiera negociar el acuerdo. La oferta es tentadora, pero ese Lucas no es el hermano bueno. El bueno el que está en el Milan, el que era jugador del Madrid. Así que negociamos la oferta y la quitamos. Y vamos a ver directamente la de Jordi Alba. El Weham que está interesado en adquirir al jugador. Vale, tiene un valor de mercado de 28 millones. Y nos dice que debería estar entre 29 y 43. Vamos a negociar un poquito el acuerdo. Palabras mayores ya, eh. Palabras mayores, bastantes millones de euros de por medio. Y creo que puede ser un poquito más difícil con equipo Premier. Andan con más presupuesto. Y este equipo en concreto es un equipo que necesita cositas nuevas. Un Weham, parte media de la tabla de la Premier. Y bueno, estamos dispuestos a ofrecerte 34 millones y medio por Alba. Puede haber algún jugador por ahí. Puede haber algún jugador por ahí en medio que interese, pero no es el caso. Ya que queremos hacer cositas con... Queremos hacer cositas con el tema de la cantera. Y vamos a pedirle 36 millones. Yo creo que está muy bien. Jordi Alba, la edad que tiene, creo que está bastante bien. 36 millones de euros. Y creo que no pondrá muchas, muchas pegas. Eso es justo nuestro requisito. Nuestro precio es 36. Vale, entiendo que no estoy dispuesto a prescindir de Alba. Así que... Podremos ofrecerte... Podríamos ofrecer 36 millones para seguir adelante con las negociaciones. Vale, he estado de la negociación, está aceptada. Y ahora mismo, a ver cómo va quedando la cosa. El traspaso de Tena está rechazado. Y como lees tan rápido, quiero entender que han aceptado la oferta que te pueden ofrecer. 36 millones por Alba. Vale, aquí me aparecen dos mensajes. Vale. Creo que mi búsqueda en España ha llegado a su fin. Te escribe únicamente para darte la enhorabuena de ser tal mejor como un nuevo manager del Barcelona. Como tu agente que soy, ahora trae la posibilidad de que pueda hacerte cargo de una selección nacional. Vale, eso lo hemos ajustado antes del principio. Vamos a continuar un poco, a ver cómo va avanzando el tema de las negociaciones. A ver si viene alguna oferta nueva. Y tenemos mensajitos en la bandeja de entrada. Creo que mi búsqueda en Francia ha llegado a su fin. No estoy seguro de que encuentre a más jugadoras que encaje en los criterios. Sugiero modificar o ampliar. Vale, de momento no hay ningún tipo de movimiento. Vamos a simular en el entrenamiento la soltura del equipo. Está un poquito cada vez peor. Creo que no están entrenando muy bien. Voy a tener que modificarlo. Y aquí tenemos a Jordi Alba. En la oficina del club, Fútbol Club Barcelona. La despedida con Guardiola. Y el primer gran hombre que abandona el equipo. La verdad que tenemos el primer gran hombre de la historia del Barcelona que abandona el club. Lo abandona por la puerta grande, dando 36 millones al club. La verdad que está bien. Clasificación de precio, C. Buen precio. Está bien. Sustituye a tres jugadores del equipo. Buena profundidad de plantilla. Vale. Está bien porque prácticamente lo que nos da es pie a poder hacer más cosas dentro del equipo. La venta de Jordi Alba se ha cerrado tras llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones personales del jugador. La junta directiva ha reservado 30 para el presupuesto de traspaso actual. Eso es lo que quería. Que me quedaran unos 30 millones de euros libres para poder hacer cosas. Aquí vemos que el Atlético de Madrid ficha David Calabria. Vamos a ver más noticias. La Juventus. Ojo. Marcos Llorente ante la afición de la Juventus. Bueno, fichaje que no me esperaba para nada. El juez Han consigue a Jordi Alba. Teníamos la primicia del fichaje porque la hemos hecho nosotros. Pasa por el aro del Barça. Un poquito ahí de pollita. Innecesaria, ¿no? Y de Rafinha sorpresa la lista de traspasos. Bueno, sorpresa. Para mí no. Pero bueno. Al fin y al cabo voy a tener que modificar un poquito el tema de los entrenamientos. Ya que la soltura del equipo no está siendo buena. Está reduciéndose. La forma está bien y la moral del equipo en general está bien. Las ventas de Alba y Rafinha han afectado un poquito a la moralidad del club. Pero quiero que me pongáis en los comentarios sobre todo eso. ¿Habrá caso Camavinga? ¿Habrá caso Bellinga? ¿O nos llevaremos a la perla lateral, a la promesa holandesa, al equipo? El fútbol club Barcelona está asentando un poco lo que va a ser el futuro. Y tú vas a decidir cosas importantes. Así que espero en los comentarios sobre todo el tema del fichaje. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.